La red de saneamiento de nuestro municipio, ha señalado la edil socialista, ha sido uno de los ámbitos más olvidados en épocas pasadas. Este año, conforme al canon de mejora, un millón de euros que aporta Hidralia, la concesionaria de servicio municipal de abastecimiento, se ha cometido un importante paquete de actuaciones. Obra que se ha llevado a cabo durante este invierno pasado de huerta chica, con un millón de euros, una transformación y, además, muy necesaria, visto el peligro inminente que tenía esa calle, pero que también se ha completado con otras actuaciones que ha llevado a cabo Hidralia, como es la reparación de diversos colectores en el arroyo Benabolá, mejora también en el drenaje urbano en la avenida Nabeul y en el entorno del arroyo de las represas, que todavía se están ejecutando, y también recalcar las mejoras de saneamiento que se han llevado a cabo en el colegio Vicente de Alessandre.